Y seguimos en esta gran sesión en vivo, pero con el Rey de Tierra Galiente aquí saludando a toda nuestra gente que nos sigue de cualquier parte del mundo con el volumen número 2, se llama La Guerra de las Mafias. La Guerra de las Mafias que nunca se rajan, en la raya prefieren morir. Con sus lanzas, granadas y cuernos, ahora ya por doquier se ven. Se masacran en cualquier terreno, enfrentando al gobierno también. Mucho no lo publican los medios, porque no lo permite la ley. Nadie puede parar esa guerra, solamente la mano de Dios. Ni el gobierno por más que quisieran, es que no es una banda ni dos. Ya se ven de frontera a frontera, más valientes que hay granos de arroz. Y seguimos, seguimos muy contentos, muy felices de saludar a todos nuestros seguidores del Estado de Guerrero, Estado de Michoacán, Estado de México y al interior de nuestra República Mexicana. De cualquier parte del mundo, donde quiera que nos vean, ahí le estamos saludando con uno de los corridazos, se llama corrido al polvo blanco. Juego blanco, eres famoso en todo el mapa mundial. Eres el mejor negocio, tienes el primer lugar, porque todo el que te prueba, no te deja nunca más. Cuántas vidas has cobrado, tienes veneno mortal, no se mueren al momento, poco a poco así se van. Unos porque son adictos, otros por mal negociar. A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar, no me importa, no te dejo, de vender y de probar. Si es posible hasta el infierno, los dos vamos a parar. ¡Gracias!